ee y que tal mi gente de youtube bienvenidos un nuevo vídeo más aquí en el canal de su amigo el pleker 29 como habrán notado en el título y si no en la miniatura así es gente ya muchos saben que vikendi 2.0 pues está en trabajo está en inicios de que pues ya puc mobile pueda sacar ya este mapa aún no sabemos cuándo pug no ha sacado confirmación de nada lo único que supimos fue que iba a salir en esta actualización queda aún esperar ya estamos a la mitad y no lo han sacado ya sacaron hangar así que hay que esperar otro poquito más a ver cuándo sale vikendi 2.0 pero el tema de hoy es sandhawk 2.0 ya que empiezan a salir las filtraciones de el de este mapa de la actualización de este mapa y una de ellas y la más pesada la que muchos yo creo que ya conocen porque esta actualización ya está dentro del pug de pc pues es este que están viendo por acá este pedazo de vehículo que va a recorrer todo el mapa de sandhawk se la pasa dando vueltas por todo el mapa obviamente nadie lo conduce nadie lo maneja pero dentro de este vehículo hay un airdrop o hay dos más o menos o hay un buen luz la verdad no recuerdo muy bien pero dentro de ese vehículo vamos a poder encontrar una brutalidad de luz que nos conviene a todo nuestro squad así que hay que revender primero hay que reventarlo en segunda creo que se puede parar o creo que sólo se puede desviar pero hay que checarlo como se maneje aquí en pug mobile porque puede ser muy parecido al pug de pc pero pueden cambiarle algunas cosas de mientras los detalles pues ya ustedes lo están viendo en su pantalla es muy 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 similar a lo que es el de pug de pc pero según yo si te vuelca si tú pones el vehículo enfrente ese este carro no para gente este carro se va derecho y arrasa con todo lo que se le diseño se ve espectacular mi gente estos son los primeros detalles que estamos viendo las primeras filtraciones que estamos notando de lo que es pug y mobile en mi opinión es es algo que pues mínimo se esperaba ya que luego hay actualizaciones de pug de pc que nos encanta que nos agradan y que no llegan a entrar a pug y mobile esta es una de esas que si va a estar presente aún falta mucho no sabemos cuándo sea en la próxima actualización la 1.5 la 1.6 de pug y mobile no sabemos cuándo salga esta esta bestia y esta nueva actualización de lo que será sanhoc 2.0 pero créanme que ya la estoy esperando simplemente con ver ese pedazo de vehículo que o sea es una brutalidad mi gente es un blindado que hay que destruirlo yo creo que mínimo vamos a ocupar unas 500 balas para poder abrir este vehículo hay que reventarlo hay que explotarlo y solamente así le podemos sacar las cositas que tiene por dentro que a todos nos conviene pero ojo que así como tú lo vas a querer muchísima gente también lo va a querer entonces estar detrás de este vehículo va a ser va a ser una batalla campal porque todos van a querer abrir ese vehículo ya que es un son dos airdrops si no mal recuerdo que van a estar dentro de él y el luz va a estar increíble entonces todos van a querer eso simplemente con destruir ese vehículo ya puedes tener un buen equipamiento para ti para tu equipo sólo es cuestión de esperar aún falta que sigan saliendo de más filtraciones del mapa de mientras esto es una de las más importantes ya que es lo que caracterizó cuando salió sanhoc 2.0 en lo que es la versión de pc fue de lo que más se habló y lo que es el cambio de algunas estructuras de sanhoc es algo que es busca mi gente en busca en cambio por completo en el book de pc y esperemos que así sea también en book y mobile pero bueno mi gente ya solamente queda saber qué cositas vienen cuando llega ese cambio y todo lo que puc y mobile vaya filtrando aquí lo van a tener en el canal así que si no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de esos vídeos déjame un buen like caso si fue de tu agrado este vídeo coméntame qué es lo que piensas de este vehículo mientras mi gente esto ha sido todo de mi parte yo me despido yo soy pleker nos vemos en un próximo vídeo bye no 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 Gracias por ver el video.